me encuentro en este momento rufianes dentro del motel nueva castilla me permitieron el acceso para poderles mostrar a todos ustedes justamente la existencia de estas cámaras recuerden que las estamos contando por lo menos aquí hay una en la parte de hasta allá arriba sin embargo tanto esta cámara que es la única que da hacia el interior del motel y una más que está de este lado son las únicas que pueden registrar propiamente a los carros que llegan hasta este lugar o que llegaron esa madrugada cabe mencionar que en el motel nueva castilla no hubo una orden de cateo al contrario ellos proporcionaron todos los datos suficientes y aquí en la pluma donde pagas para poder entrar al motel propiamente te encuentras otra cámara que es esta cámara de aquí y esa cámara de aquí también es de monitoreo más no es una cámara que esté registrando y que grave absolutamente todo hay que tumbar justamente este rumor donde aseguran que el hotel tiene cámaras que den propiamente hacia el predio o hacia el lugar donde se extravió de bani un dato interesante que debes de guardártelo no hay cámaras del hotel exteriores ni siquiera de monitoreo sigamos contando cuántas cámaras hay en esta zona vamos desde el hotel y justamente hasta la quinta el hotel no pudo haber aportado ninguna cámara porque ninguna cámara está ninguna cámara se graba pues son de monitoreo entonces lo que dicen de que hay cámaras que registraron a la pequeñuela de van y son otros negocios más no los tuyos orden de cateo te hicieron te hicieron solamente te pidieron el registro de los automóviles que entraron cuántos aproximadamente te mentiría no sé ya estamos algo que quiero comentarte antes de dejar este hotel es propiamente la existencia repito mira aquí hay otra cámara es la única es la única que da hacia el exterior pero repito estas cámaras son de monitoreo más no de grabación y en ninguna en lo absoluto aparece de bani encontramos la primera cámara número uno la cámara que está en el motel nueva castilla sin embargo no graba solo es de monitoreo si te percatas en la zona más alta del hotel no hay ninguna cámara por lo tanto sigamos obviamente avanzando y hay que descubrir cuántas cámaras hay en la zona acabo de charlar con la gente de la gente encargada de aquí de oruga tools esta empresa que está después del hotel nueva castilla que está al lado justamente del lugar donde de bani vino a pedir ayuda y en efecto rufianes no hay ninguna cámara en su exterior ninguna sigamos avanzando y vamos a buscar cámaras de las que todos mencionaron que había no chingo de cámaras de seguridad yo no veo nada al menos que esté medio ciego acabo de hablar con una de las encargadas de aquí de de alcozar en esa búsqueda de tratar de mostrarles a ustedes el vídeo yo ya lo vi ya vi el vídeo y créanme que toda la gente que ha tirado tanta mierda en la empresa alcozar creo que muchos de ellos van a tener que borrar sus vídeos porque las imágenes demuestran que de van y no entro aquí y se pierde propiamente en la imagen a qué me refiero con esto que ella vino caminando por aquí la cámara que está a mis espaldas es esta y esta cámara al no tener movimiento se pierde en la imagen de Bani y justo en este lado punto ciego punto ciego para la cámara es aquí donde le perdemos la pista a partir de aquí por eso muchos decían pudo haber entrado el único problema es que tenemos todo un punto ciego a partir de aquí y hacia allá Tortuga Tools no tiene cámaras Hotel no tiene cámaras ¿dónde están las 18 cámaras que mencionaban que existían? llevamos dos y la única que graba es esta en tiempo y forma justamente de manera lateral aquí en Alcosa Transportes Internacionales podemos encontrar otra cámara de seguridad al interior en caso de que de Bani pudiese haber entrado a este lugar tendrían que tener otro registro pero créanme Rufianes de Bani no entró a las instalaciones de Alcosa cabe mencionar que en la carpeta de investigación ya entrevistaron al personal que estaba a esa hora la fiscalía ya entrevistó al personal a los transportistas pero sobre todo a la gente que se encontraba en este lugar a la hora de los hechos y no hay ningún detenido ni absolutamente nada que responsabilice a esta empresa si hay alguien que te arroja otro tipo de datos de prostitución y más híjole qué responsabilidad seamos más objetivos sigamos buscando porque bueno ya encontramos una cámara en el hotel que no graba y la única que graba es la de Alcosa es el último registro que se tiene de Bani sigamos caminando y vamos a buscar en las quintas seguro ya encontramos algo más este es el lugar donde le tomaron la foto a De Bani esta es la calle donde salió el Uber y lamentablemente tampoco hay cámaras en este lugar en este lugar nos encontramos la primera cámara de seguridad sin embargo desconocemos si esta cámara de seguridad es de monitoreo o graba como tal justamente a su lado nos podemos encontrar otras dos cámaras de seguridad en la quinta la toscana la primera y la segunda pues en la quinta donde propiamente hay cámaras quiero preguntarles justo de ello las cámaras son de monitoreo o de grabación quinta la toscana esperemos que alguien nos pueda por lo menos dar información ¿no lo creen? esperemos que sí mitad de la cuadra de la carretera desde donde venimos caminando y hasta acá no hay en lo absoluto ninguna cámara rufianas yo sigo preguntándome por qué mencionaban tanto 18 cámaras y más cuando no hay nada en lo absoluto sigamos avanzando por esta cuadra donde sabemos que están los campers abandonados y demás esperemos que el dueño de los campers no le haya afectado nuestro comentario en el en vivo del día de ayer pero sí muévanlos eso es un imán para la delincuencia y para que sucedan cosas que no están nada bien pues sigo caminando por aquí por las las quintas y no hay ninguna cámara justo aquí frente a la quinta el diamante me encontré una más una cámara más abandonada oxidada y con los cables rotos por lo tanto descartamos esta cámara hay dos en el número 1220 dos cámaras y aparentemente este está en funcionamiento esta si es cámara de grabación sigamos avanzando en quinta el diamante nos podemos encontrar con otra cámara y vamos una dos tres cuatro cinco seis seis cámaras pero repito hay algunas cámaras que no son de grabación y son propiamente de monitoreo esta que está frente a mí es de grabación y está en funcionamiento te puedes percatar el momento de acercarte donde se ven las luces un poco más brillantes de que está en funcionamiento todas estas ya fueron aportadas compartidas en la carpeta de investigación y en quinta venecia y en quinta venecia donde fue la fiesta podemos encontrarnos con una cámara de seguridad no duden que esta haya sido aportada a la investigación y es así como vamos a hacer todo nuestro conteo la cámara se encuentra en la parte de allá arriba repito pueden estar conectadas sin embargo no sabemos si las cámaras están grabando o en funcionamiento y si por alguna razón extendemos nuestras posibilidades a espaldas de esa cámara corre el cableado de otra más ya te diste cuenta son dos cámaras de quinta venecia dos cámaras así que hagamos el conteo desde aquí en efecto caminamos toda esta cuadra para darnos cuenta que solo hay ocho cámaras de las cuales no todas están en funcionamiento y tal como lo aprendimos en el hotel Nueva Castilla algunas solo son de monitoreo más no de grabación y si a esto le agregamos las cámaras de la pensión de trailers de renta y más nos damos cuenta que las posibilidades de poder capturar en imagen a Devani son muy pocas este es el comunicado de la empresa que obviamente dejen claro que han aportado todos los datos para que se encuentre a Devani el único lugar la única cámara lo único que ustedes pueden corroborar que existe en esta zona y que grabó a Devani es esta de aquí el comunicado de esta empresa dice lo siguiente presta atención Alcosa Transportes Internacionales Escobedo Nuevo León a 18 de abril del 2022 comunicado de prensa derivado de los recientes hechos e investigaciones en torno a la desaparición de la joven Devani Susana Escobar Basaldua la empresa Transportes Internacionales Alcosa S.A.D.C.B. Alcosa hace del conocimiento y la opinión pública que se está cooperando con la Fiscalía de Justicia del Estado de Nuevo León para el esclarecimiento de los hechos investigados Alcosa ha proporcionado a las autoridades los videos de vigilancia con los que se cuenta listas de personal que ya ha sido entrevistado por las autoridades y toda la información y apoyo que le ha sido requerido siendo que hasta este momento la única relación de nuestra empresa con el lamentable caso es su ubicación física pues se encuentra muy cerca del último lugar donde fue vista la joven desaparecida Alcosa se solidariza con la familia Escobar Basaldua y refrenda su total apoyo en las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León deseando la pronta localización de Devani Susana Escobar Basaldua atentamente Javier Hernández Morales representante legal de Transportes Internacionales Alcosa sostuve una entrevista al interior de Alcosa espero que tomen mi palabra los apoderados la gente responsable para poder distribuir esa imagen y que de verdad la ciudadanía tenga muchos más datos de donde se encuentra Devani en la siguiente entrega este es el lugar que vino a registrar la policía una aparente cisterna restos de reuniones en medio de la nava y espacios que funcionaron tal vez como asientos para la fiesta en esta zona en su interior mucha agua desperdicios y aparentes manchas de un líquido marrón es interesante la presencia de mucha ropa que de verdad te encuentras por todos lados ropa interior de mujeres y si Gracias por ver el video.